La verdad que, bueno, un agradecimiento en particular a todos los habitantes y vecinas y vecinas de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sud, por el apoyo, el acompañamiento y en general en todo el departamento donde la amplia mayoría nos ha acompañado, manteniendo, diríamos, los niveles porcentuales en cuanto a las elecciones que venimos desarrollando, tiempo pasado también. Y, bueno, más allá de ese agradecimiento y compromiso por todo lo que viene, ese trabajo fecundo que queremos seguir haciendo con cada uno de los intendentes, presidentes comunales, con sus instituciones intermedias, buscando soluciones para cada una de nuestras comunidades y en particular también, bueno, con los desafíos que vamos a seguir enfrentando hasta la finalización de este gobierno y del gobierno que viene, en donde tenemos la expectativa de poder seguir construyendo y resolviendo cada una de las inquietudes que surgen. ¿Y cómo se imagina un nuevo mandato con un gobernador que no es del palo político? ¿Lo conoce Puyaro? Sí, sí, lo conozco a Maximiliano, conozco a Gisela, bueno, son dirigentes que participan de la vida política de nuestra provincia ya desde hace tiempo y me lo imagino siempre en un marco de respeto y de construcción colectiva como lo hemos manifestado. Quien te habla tiene la experiencia y el conocimiento de haber transitado con un gobierno del mismo signo político y de distinto signo político y en ese sentido siempre hemos aportado a esa construcción colectiva que entendemos debe ser en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestra provincia de Santa Fe y en particular en lo que tiene que ver con nuestro departamento. Ojalá podamos llevarlo adelante, ser parte de las soluciones que tanto nos demandan cada una de nuestras comunidades y ahí nos van a encontrar, aportando siempre en sentido positivo como lo manifestamos Freddy y lo hemos hecho en todo este tiempo. Creo que también de alguna manera esta elección puso de manifiesto esta cuestión, una confianza en la forma de hacer, en el trabajo que llevamos adelante, que bueno, lo han podido evaluar en distintas gestiones y que hoy esa trayectoria y esa experiencia, obviamente, más allá de dichos y situaciones que tienen que ver con el folclore electoral, quedaron puestos de manifiesto en el trabajo diario que llevamos adelante. Claro. No le debe llamar la atención, pero aquí en San Carlos hizo una elección absolutamente histórica. Creo que tuvo una ventaja de más de 2.000 votos por sobre su competidor, solamente en San Carlos Centro. San Carlos U también creo que estuvo en cerca de 800 y pico, 900 votos por sobre 500 o 600 de su competidor, el doctor de la Porta. San Carlos Norte y lo mismo. Digamos, los tres San Carlos como que le brindan un apoyo muy sólido. Y yo lo agradezco infinitamente, pero también, Freddy, en ese reconocimiento uno siente el esfuerzo y que han interpretado este sentir que tenemos de trabajar en conjunto, lo hacemos en cada una de nuestras localidades, siempre estamos a disposición, vinculándonos, trabajando, recorriéndolas, charlando con los vecinos, sabiendo que hay cuestiones que son ajenas a nosotros, pero que tratamos de ser puente también para resolverlo. Y la verdad que es un verdadero orgullo el acompañamiento que hemos recibido, el respaldo que hemos recibido, que nos pone, además de orgullosos, nos compromete a seguir trabajando y poniéndole esfuerzo, como te decía. Verdaderamente el cariño, el afecto, uno lo percibe en la calle, lo percibe en cada lugar que está, en cada una de las comunidades, en particular en San Carlos Centro y San Carlos Sur y San Carlos Norte. Y bueno, eso quedó refrendado y puesto a manifiesto al momento del domingo, diríamos, cuando se dio el resultado. Bien. Senador, en la serie de agradecimientos que usted hacía, hablaba de la familia. Hablábamos días pasados con muchos candidatos, que a veces sin la familia, sin el apoyo ese de la familia, de la pareja, de la mujer, del círculo chiquito, es imposible. O al menos es más cuesta arriba que lo habitual. Porque me imagino que así como la gente ve tal vez la parte más, la que sale públicamente del hombre público, del senador, del diputado, del gobernador, del vicegobernador, del concejal, del intendente, del presidente comunal, hay otra parte que tiene que ver con lo que soporta la familia de, digamos, estar mucho tiempo fuera de la casa, estar alejado de los afectos, algún cumpleaños que no se llega, algún bautismo que no se llega. Ahora, ¿cuánto hay de esta historia en la gente pública de lo necesario del apoyo familiar? Y eso existe, pero no hay manera de hacerlo. Va a ser 27 años que estoy casado con mi esposa, tengo los dos hijos. Los vi crecer, como digo, entre padre ausente y, diríamos, y estando en la medida de las posibilidades, cubriendo esos tiempos. Pero, bueno, uno ha decidido trabajar en esto y el acompañamiento de la familia es fundamental, verdaderamente, digamos, es el soporte más importante. Como también seguir teniendo las bases sólidas y las raíces, Freddy. Yo siempre vivo en una localidad pequeña, en Jarmiento, allí estoy, allí estuve, sigo estando. Creo que el sentido de pertenencia y de reconocimiento al seguir sosteniendo valores es muy importante. Muchas veces, yo digo, uno es bendecido porque son 27 años donde uno muchas veces prioriza otras cuestiones por encima de la familia. Y no lo digo, o sea, lo digo con el corazón roto en ese sentido, pero uno sabe que es eso y no me quejo, sino que uno lo que hace es agradecerle a la familia y en esos buenos momentos por todos los que vivimos. Pero saben que ante, diríamos, la alegría de como hemos tenido el domingo, vienen cuatro años que van a ser en el mismo sentido, que van a seguir encontrando, diríamos, a un esposo y a un padre que tiene responsabilidades, que les va a quitar el tiempo para cumplir con sus obligaciones, como siempre lo ha hecho, sin quejarse, porque es lo que hemos elegido, es lo que he elegido y es lo que acompaña a mi familia. Si no lo acompañaría, o tendría, diríamos, una inquietud en ese sentido o no habría acompañamiento, Freddy, sinceramente, lo primero es la familia. Entonces, la verdad que por eso el agradecimiento, el reconocimiento a todo lo que tiene que ver con cada uno de ellos, que se extiende a, digamos, a mis hermanas, a todos quienes de alguna manera u otra están siempre presentes y atentos, diríamos, a cómo uno está, diríamos, desarrollando su vida. Gracias. 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 Gracias.